Un compostor que se equivocó Un compostor que se equivocó Un compostor que se equivocó Payamos como La Habana Tienen símbolos de gloria Payamos como La Habana Tienen símbolos de gloria No hay que meter en su historia A una rita la caimana Un compostor que se equivocó Un compostor que se equivocó Que linda es mi capital Tienen razón Como ella no hay más ninguna Tienen razón Que linda es mi capital Tienen razón Como ella no hay más ninguna Tienen razón Tumba de maceo y cuna del apóstol inmortal Tiene mi preciosa Habana, un túnel y un malecón Tiene mi preciosa Habana, un túnel y un malecón Tiene razón, y un Capitolio que son de gran belleza cubana Tiene razón, un compostor que se equivocó 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 ¿Qué le pasó al sonero? Pregunto yo Un compostor que se equivocó Que buscando una rima se confundió Un compostor que se equivocó Eso le pasa a cualquiera lo digo yo Un compostor que se equivocó ¿Qué le pasó al sonero? Pregunto yo Un compostor que se equivocó Que buscando una rima se confundió Un compostor que se equivocó ¿Qué le pasó al sonero? Pregunto yo Que le pasó al sonero? Pregunto yo Con rica la caimán al sonero Con rica la caimana la comparó Con rica la caimana la comparó Con rica la caimana la comparó Gracias.